...porque se la ha currado, que viene a hablar con nosotros, el Sionke, que es... El Sionke, claro que sí. El Sionke, ¿dónde está? El puto Sionke, ¿dónde está? Ahí creo que estáis, cabrón. He estado apretando la tortuguita. Que suba Sion, coño, que me quede así. Y aquí un aplauso con un ruido, que damos 10 para los dos. Y aunque Sionke, a venir aquí, yeah. Claro que sí. No sé si bajar o controlas tú ahí, manda, te mande la carpeta ordenada y tal, ¿vale? Yo estoy por pillarme toallitas, porque voy a manchar el pantaje seguro ahora. No, yo estoy por beber, que casi me quedo afónico en la primera. Bebé, hijo, bebé. Bueno, te dejamos aquí abandonado, ¿no? Sí, sí. Ahora me van a dejar solo, para que sufra, pronto un rato. Voy a beber. Bien. Bueno. Ya sé, Kenchi. Bueno, ahora el play ya, que para que me voy a presentar y toda esa mierda. Venga, dale ahí. Eh, ese es mejor que este. Vale, guay. Cambia de micro. A ver, se me escucha. Oh, igual. Bueno, más o menos. No se van a entender de otras maneras, pero bueno, da igual. Sabes, ahí con micro, guay. Bueno. Voy a tomar un poco de aire, mientras le do al play. Porque lo primero va a ser que no canto, que me voy a presentar y tal. Hay una música ahí de mi hermano y tal. Vale. Tengo ahí la carpeta. Bueno. Me voy a presentar, ahora sí. Yo sé Kenchi. Tengo una especie de grupo con mi hermano que se llama Kenizuke. Esto es una composición de él que no ha podido venir por causas de salud. Y bueno, me gustaría por la menos que lo viera por ahí en vídeo si llega a la memoria de la cámara y tal. Hicimos un disco de 41 canciones. Muchas, muchas. 12 de esas ahí. Se llama Sétima Agostia. Y esto es el prólogo. Le digo, va, voy a empezar con ello. Para que me de tiempo de dar por culo y tal mientras. Y de beber. Porque ahora toca que no me intentéis un carajo y que yo me quede afónico. ¿Quién? O por un pitico. ¿Eso es mi hermano? ¿Me también de este juez... ¿Puedes ir a ver? ¿Qué? Sí. Sí y de ese juez... ¿Qué? ¡Eso es mi hermano! ¿Qué? ¡Elojía! de energía llego ya la muerte, la pena y la tragedia pero ciertamente no es esa la noticia eso es el presente, yo hablo del día en que todo explota y reviente esta feria que no se exclamita, le siente entretenida perdón, el señor destruidor es que avisa hay una imbécila, dependiendo de toda la cicatriz y como consecuencia de que hacer feliz eso creará ira o tu miedo imaginar como acaba yo puedo todos contra todos en la que se la llevo como casi destrucción será final del juego pero solo de esta puta civilización no lo dicen, me daño leo es la silencia, es simple elocuencia no se falta hacer mi raza, un dinastía mi filosofía es más simple que mi ciencia la conciencia limpia, la mente fría todo el camino me daría, me siento que de lo que yo no lo sabía recupero este tío para seguir mi travesía o mi marido, que seguir una total analisía que esté robando y ganar a la policía llegará a la calle a la energía será eliminada la justicia porque de nada servirá cada razón de nombre será y con ello su sabiduría llegará a la plaga a la patria que termine y me matará o a la mayoría presente le llamaría pero hay casas de esta guía que no han pasado todavía mirando simplemente por su periferia cuenta te darás de que llegará la histeria que te despegará por nubos de basura pura ansia, justia y locura y aquí saldrán a la calle algún día madre mía y ese león blanco con valentía y modestia se toman a la valentía y vivir la represatia la séptima hostia ¡yeee! veamos, no me queda anfónico ni nada RUILOI, de cabrón dios ahora va de segunda no sé cuál pero saldrá, como sea vea, dale y esto se llama El Desilusionista, una maqueta anterior y bueno está por ahí una poligamía que canta y está así ¡yeee! ¡yeee! una lista dramaturga ajá ¡yeee! ¡yeee! una bruja me agaza tú la paja, yo la aguja sabias quien te empuja el hizo quien te estruja que acuja quien sea puta en que eso ni disputa como que te morirás que no hay quien lo disputa no vuelvas atrás te lo digo si me atraso acaso no confieses en esto unir de payaso al paso de los minutos van viniendo las horas y te paso el otro tiempo como viento las horas se han pasado a los dos dos más de cinco lustros desde aquí el agosto de tu gruesa nacimiento aprendí a estar atento a vivir pero a gusto a que ningún asunto me pudiera dar un susto contemplo, me templo, mi templo de momento aun si ese respeto no se gana, no es correcto eso es tu abierto como que aguantarte en cierto como que no eres un santo por vivir en un convento realiza dramaturgo, alquimista, autocrinista dicen que prolifero el pensamiento en él está de nada, nada espera de este punto de vista de tu puto tesoro, no quiero la conquista realiza dramaturgo, alquimista, autocrinista dicen que prolifero el pensamiento en él está de nada, nada espera de mi punto de vista es por eso que me llaman en los siglos sin esto hell no, madafaka todo tiene que llegar a quien quieres esperar lo que es de reparar nadie te lo va a arreglar para que te paras si todavía no has llegado ahí te quedarás yo me voy al otro lado no se para callar a tu confía que he tomado pero prefiero no tomar la valería demasiado entre personas en general es bastante asado porque sueles disfrutar cuando te veo penado desde hace muchos años la están cagando entre siglos complicados que no van solucionando con asudos de todas ya me están cansando de los huevos los mejores que los dejaría colgando de eso cambiaría justicia, policía y a la mayoría los poniendo de familia que modera la burguesía son historias pero no, soy mejor es que esas que he grabado en la memoria realiza dramaturgo, alquimista, autocrinista dicen que prolifero el pensamiento en él está de nada, nada espero en mi punto de vista de su punto tesoro no quiero la conquista realiza dramaturgo, alquimista, autocrinista dicen que prolifero el pensamiento en él está de nada, nada espero en mi punto de vista es por eso que me llaman el ilusionista no vas a conseguir dinero de mi bueno, dale un poco de pausa tío que quiero beber y tal que se me seca ahí